Juan Mian aquí con Builder Ford. Hoy les voy a demostrar el automóvil segundo más vendido de Ford, solo atrás de nuestras camionetas F-Series, el Ford Escape. Ok, vamos a ver unas características y beneficios. Aquí tenemos una pantalla táctil de 8 pulgadas. Acá tenemos control de crucero atractivo y allí tenemos el monitero de puntos ciegos. ¿Necesitas espacios para pasajeros? Con el Ford Escape puedes sentar hasta cinco personas. ¿Necesitas espacios para el mandado, las maletas, el equipaje? Mira esto. Tenemos mucho espacio con los asientos doblados. Si entonces ven a ver nuestros escapes en Builder Ford y pronto por Juan Mian.